Te espero no volver a ver tus labios Porque será imposible besarte a mi antojo Y volver a caer en tus brazos como la primera vez Y volver a sufrir por tu manera tan extraña de querer Quisiera no volver a ver tus ojos Porque al mirarme en ellos podría perderlo todo Lo poco que quedó Después del caso de tu amor devastador Mi corazón lloró Pero me temo, no he aprendido la lección Bruja, que bien te apoderaste de mi vida